Tú eres básicamente, o se te considera así, un enorme guitarrista de acompañamiento que sigue la estela del toque tradicional de Jerez. Con lo cual, el toque tradicional de Jerez, tranquilo, que no se va a perder porque está aquí Manuel Valencia para mantenerlo más brillante que el que se hacía antes, evidentemente. Porque la guitarra está a unos niveles impresionantes, ¿no? Sí, yo... Eso es lo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta conservar la tradición, pero actualizándola a los tiempos que corren hoy en día. Esa es mi forma de ver la guitarra, que siempre uno intenta explorar otros terrenos, aprender, aprender el oficio. Y si hay que acompañar, se acompaña, se toca tradicional. Y si hay que tocar solo, se tiene que tocar un poquito más moderno, pues también hay que estar al día. Manuel, ¿qué significa para ti este premio, este giraldillo? Pues esto es un empujón grandísimo. La verdad que es un premio que no me lo esperaba. Entre otras cosas porque yo no me subo a un escenario a competir con nadie. Solamente me subo a demostrar lo que se hace, que es tocar la guitarra, más bien o más mal. Y parece ser que a la gente le gustó. Yo de la actuación salí bastante contento porque era mi primer concierto en solitario, de una hora. Y para ser la primera vez yo salí contento, la verdad.